Para, para, que viene un cabezazo notable, para, para, que cabeció Acevedo, gol, gol de Rentistas Acevedo, durmiendo todo el fondo Peñarol, pero mérito, al que tiene mérito, se elevó magníficamente a Acevedo, logró comparitar al izquierdo, cabecear a la derecha de Dapsol, y antes de los 7 minutos ya está perdiendo Peñarol, ya está ganando Rentistas, repito Acevedo. Con un prolijo cabezazo, abrió el score, gana Rentistas por un tanto a cero. Y no lo festejó por su pasado con la camiseta urinera, si no vive para problemas el equipo carbonero, en la primera llegada de Rentistas, un centro combado, se resbala un hombre de Peñarol en el área, creo que es el Vasco Aguirre Garay, cabecean a la espalda de Menose, y eso que no tiene mucha talla, Acevedo le pone un manto de dudas al campeón del siglo, Peñarol Tendrá que remar de atrás Habitab, hacemos la vida más fácil La sedista es oriental, en la radio, en la radio del mundial Ha tomado la pelota, aguántanos mucho Ataca Acevedo para Acuña, ahí está, gol Gol, gol de Rentistas, el experiente Acuña, cuánta solvencia, cuánta categoría, cacheteo de hecha, la pelota medida, justa, con precisión, a la base, el vertical izquierdo del Portra Dabson, a los catorce minutos, Rentistas gana dos a cero, estupor, en los catorce mil hinchas de Peñarol, aquí en el estadio campeón del siglo. Festeja Rentistas tremendamente comprometido, en el descenso, repetido Acuña, con notable categoría, con gran pericia técnica, define y anota, gana Rentistas dos a cero, colgalo Acuña, colgalo. Bueno y un resultado en este momento escandaloso para Peñarol, hundido, sumido en la crisis deportiva, de una política deportiva errática, de la dirección deportiva, respaldada por la presidencia Peñarol no se sabe a qué juega, Leo Ramos volvió al segundo tiempo sin cambio y de momento que pone las variantes, recibe este segundo gol de Matías Acuña, que en el primer tiempo lo volvió loco. Hernán Menoce, saca Sarabia, que han andado bastante bien en el primer tiempo, Peñarol totalmente perdido, obnubilado, gana Rentistas, aunque me parece que van a chequear. Hábitat, lo hacemos la vida más fácil. Le quedan 23 minutos, mal descuento, relevantariamente el partido, la pelota no queda abierta, a Peñarol, es Frico colocado, ya no está Aguilar, está Busqué, la pelota lanzada, cortita en la decisión del volante, ha tomado la pelota, Milesi logra colocar a Lozano, la perdieron, resta Andrada, Andrada coloca al atacante, Acevedo, Acevedo a media vuelta, coloca para Acuña, está solo, atropella, habilitado a Acuña por la punta derecha, Lozano a buscar, metió centro al segundo, palo, se escapa el tercero Peñarol cuando había Usai, se escapa el tercero Peñarol, había Usai, y el juez cobra a Usai cuando tenía que aplicar la ley de ventaja. Favoreció al infractor, Peñarol descolocado, los jueces medio raros, y vuelve a tomar la pelota Busqué, va Peñarol, Busqué logra colocar la pelota abierta, el botija Rossi, escapó, metió por bajo, sacó la pelota, Busquéazo, ha vuelto Busquéazo, a rebote Milesi, Milesi a Lozano, Lozano llevó la pelota, coloca al medio, pide Valentín Rodríguez, la pelota abierta, el botija Rodríguez, Ciamaca sacó ventaja, metió centro, entró Viatri, gol de Peñarol, gol de Peñarol, Viatri, ante el centro de Valentín Rodríguez, pone a tiro a Peñarol y todavía le quedan 22 minutos al partido, ya habían pasado 3 o 4 pelotas en las narizas, el portero Machado, de un palo al otro, y esta vez, invade como si fuera puntero Valentín Rodríguez, que entró hace pocos minutos al campo, cabeceando en forma neta a Viatri, ahora gana Rentista, 2 a 1, gol de Viatri, se puso a tiro Peñarol. La diferencia entre un lateral que llega a 3 cuartos y se para, y uno que tiene proyección, encare 1 a 1, desborde y buen centro, Valentín Rodríguez, frente a Caíros que está amonestado, que no lo logra marcar, se la pone en el coco a Viatri, cabecea y pone el descuento de un Peñarol que está ungido y necesitado, que necesariamente tiene que salir a ganar, ganar, ganar o ganar. ¡Hávitar! ¡Hacemos la vida más fácil! Está sentido el portero Machado, todavía las cosas que involucionan, lamentablemente, en el fútbol, después se quedan por años, o en forma eterna, ¿no? Lo de los 5 cambios era por el tema de la pandemia, era lógico, totalmente razonable. No se ha superado totalmente el tema de la pandemia, pero sí abiertamente. Y mantenerse en situaciones medianamente normales como ahora, que se puedan hacer 10 cambios en un partido, es absolutamente complicado para el oyente, para quien viene al estadio, hasta por los propios jugadores, hasta por el propio automatismo de los jugadores dentro de la cancha, ¿no? Que se puedan hacer 10 cambios es algo totalmente desproporcionado. Han destrozado tantas cosas. Va Peñarol, viene. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Otra vez de cabeza! Y va Viatri, la pelota, entró en la base, el vertical, el derecho. Y Viatri, el argentino, en la cancha de arriba, está cambiando cosas, cosas que cambian. Viatri, en la cancha de arriba, cabeceando. Y todavía le quedan 11 minutos al partido. Varios elementos, la rentista, más allá de los cambios, los vi bastante deteriorados físicamente. Y lo está capitalizando el club Peñarol, con invasión de Valentín Rodríguez. Con alguna subida, por la punta derecha de Rossi sin culminar. Y Viatri, inspirado, decreta el segundo a su cosecha. Y el segundo es Peñarol. ¡Están 2 a 2! Y lo empata Peñarol, que era más que rentistas. Que tras el segundo gol de Acuña, acusó el cansancio, se refugió. Intentaba que pasaran los segundos de mudar el juego. Y Peñarol con los cambios, con Rossi, Valentín Rodríguez. Gente joven, dinámica, que pica, que gana en velocidad, que pone buenos centros. Segundo gol de Viatri, lo empata Peñarol. Para mí es merecido. Era, en este caso, injusta la derrota. O acaso un premio excesivo para rentistas. Peñarol no jugaba bien, pero quería. Lo empata y puede seguir de largo el conjunto Mirasol. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil!